Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de DualGerai Bueno, como estáis viendo hay un vídeo de World of Warcraft de fondo Y bueno, no es un vídeo de relleno, ¿de acuerdo? Puse una encuesta hace casi una semana en Twitter sobre qué serie queréis ver Porque ya me ha preguntado alguno que otro No, ¿qué más vas a subir en el canal? Que vemos que hay pocos vídeos Básicamente puse esa encuesta primero, ¿de acuerdo? Para que sepáis lo que puedo subir o no Ustedes eligen, la encuesta la dejaré en la descripción, ¿de acuerdo? Tenéis a partir de hoy una semana, ¿de acuerdo? O sea, estamos a día 10, que esto se subirá el sábado día 10 Y tendréis hasta el próximo sábado y a partir del domingo empezar a grabar la nueva serie, obviamente Pero no estará hasta la semana siguiente Por otro lado, las series van a ser, que están en la encuesta, creo que puse Dishonored, ¿sí? Half-Life 2, ¿sí? Y el primer Bioshock, ¿de acuerdo? Y la opción 4, no puse opción 4, pero básicamente porque no hay O sea, son esas 3 opciones Son juegos que los 3 tienen en común, que son juegos en primera persona 3 first-person shooter, así, por así decirlo Pero aunque Dishonored no venga en la línea de shooter Pero Half-Life y Bioshock más o menos sí, ¿de acuerdo? Los 3 son bastante peculiares El Dishonored no lo he jugado, es decir, ¿verdad? El Bioshock me lo jugué hasta la mitad O sea, tengo más reciente Bioshock 2 Y el Half-Life 2, bueno, es un juego que me sé de pe a pa O sea, básicamente, ¿qué decir de Half-Life? El primer Half-Life era factor susto, era una cosa increíble O sea, era la revolución por aquel tiempo ¿Qué tenía yo? ¿9 años cuando lo jugué? ¿O 10? No me acuerdo, pero sinceramente, ¿era un juego donde no habían ayudas? O sea, no es como ahora que te ponen una flecha y vete por aquí O sea, directamente, ni ayudas Es algo como Soma, ahora mismo Soma que salió recientemente, bebe mucho de Half-Life Y por otro lado, ¿por qué hay un vídeo World of Warcraft desde el fondo? Porque quiero hacer otra sección en el canal, básicamente Bueno, son dos secciones Quizás hasta tres relacionadas con el WoW Pero la tercera sería más bien vídeos del WoW de fondo Y hablando de temas que puedan pasar en el instituto Si puedo ayudaros con lo que sea O sea, un poco de ayuda psicológica, básicamente Así que si queréis que lo haga de esa manera también Que haga esa sección, pocos vídeos del WoW de fondo De cualquier otra cosa Y si tenéis dudas sobre tal Pues perfecto Yo aparte de estar estudiando, preparando posiciones ahora mismo Todo lo que puedo, me ando informando un poco También estoy como profesor particular O sea que para niveles de la ESO Os puedo ayudar más o menos en lo que pueda Vale, aparte Sé que el instituto es una época bastante chunga Sí, cualquiera diría No, es que los años de instituto fueron los mejores de mi vida Esa persona está drogada, ya os lo digo Básicamente está drogada, ¿de acuerdo? El instituto, sobre todo los dos primeros o tres primeros años Son difíciles, ¿de acuerdo? A partir de bachillerato sí que la cosa cambia bastante Lo tengo que decir O sea, una vez que pasas lo obligatorio Al menos en España Está más fácil a nivel de bachillerato Por otro lado, quiero hacer un RATU level 100 Level 100 ¿Y con qué clase? Que es la segunda encuesta que voy a poner Pues básicamente voy a poner unas cuantas clases Porque razas va a ser alianza Ya lo tengo claro Y diréis ¿Por qué no te vas a la horda? ¡Que mola más! ¡La horda siempre mola! Vamos a ver Yo juego a los juegos para estar en difícil Minoría Ali Pues ya está Me voy al bando donde hay menos Para echarles un cable He tenido hordas Pero no me han convencido Aparte que la historia de la horda A mí no me llama mucho la atención Vale que las últimas expansiones Han sido más enfocadas a la horda Pero A decir verdad No No es que me llame mucho la atención Es más bien la alianza Porque mis expansiones favoritas son Burry Crusade y Gurwath Of The Lich King O sea Illidan y Arthas Que es más Illidan ahora vuelve con Legion Ya sabemos todos Cómo acaba la historia de Gul'dan Pero quieren contarla De tal manera Que resucita a Illidan No sé cómo va a ser el tema Porque Illidan está bien muerto Pero bueno A ver qué se inventa Blizzard Aunque siempre nos sorprende A decir verdad Porque Blizzard otra cosa no Pero hacer juegos que te enganchen Sí O sea Al menos War of Warcraft Luego Diablo 3 No me ha llamado a nada Heroes of Storn No me ha llamado Hearthstone Bueno Lo he estado probando Y así Vale Esto es por una parte Del Ratu Level 100 O sea Nivel 100 Y por otra Quiero subir Como están los combates Con las pets He pensado Enfocar Pokémon A lo que es World of Warcraft O sea Enfocar World of Warcraft A lo que es Pokémon Fusionarlos los dos en uno Llamar una sección Walkemon Sí Básicamente sería World of Warcraft Con las pets Yendo a enfrentarnos A los tíos correspondientes Que serían las medallas Creo que hay Unas 6 por región No estoy seguro Sijo 7 No estoy muy seguro Al menos en la primera Sé que son 6 o 7 Más o menos No sé cuántas son Seguramente Pero lo que quiero Es hacer eso Vale Y también O dentro de esa misma sección Y ir a los sitios Donde sueltan Mascotas raras O sea Pokémon raros No serían legendarios Serían raros Porque en el WoW Están Los objetos Que son blancos Luego verdes Azules Y épicos Bueno Y luego estarían los legendarios Pero no sé si hay alguna pet Legendaria Ahora mismo He visto Mascotas élites Pero poco más O sea Para duelo Y he visto que tienen 2000 de vida Que Eso ahora mismo Para mis mascotas A nivel 5 Como que no Pero mola bastante Mola bastante De acuerdo Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Lo tengo al principio O sea No he hecho ningún Gimnasio O sea Solo he hecho lo principal Para ir a entregar La primera misión Y poco más O sea Que si queréis que lo haga Me lo ponéis en los comentarios Y De acuerdo Por mí Conforme O sea Voy a enfocarlo así Sabéis que yo siempre he jugado RPG Juego Warcraft Un MMORPG Podría subir Gear Wars Pero no me convence Aunque está ahora gratuito No me convence mucho A decir verdad Veré si subo algo Pero no creo Al principio del canal Si que estuve subiendo cositas Pero poco más Así que bueno Esto era lo que quería explicar hoy Tenéis un vídeo De fondo del WoW En donde voy a Karazán Y consigo algo Bastante interesante Que he llevado por lo menos 5 años Esperando a que me saliera Pero bueno Por fin salió No me puedo quejar Y más que lo he conseguido Con Nicky Que bueno El Pícaro Es un personaje Bastante toca pelotas Pero bastante fácil de usar Al día de hoy Antes era bastante más complicado Pero bueno Que se le va a hacer Hay que bajar un poco La dificultad Porque ya la gente No tiene tanto tiempo Para jugar Y bueno Al menos con el buscado De mazmorras Lo han hecho bien Para esa gente Que no tiene tiempo de jugar Especialmente yo Que para conseguir Para equiparme Últimamente No tengo ni tiempo Pero bueno Que se le va a hacer Empezaremos con la expansión En cuanto pueda Y bueno Esto es todo por hoy Así que Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Cuento con vuestros votos Así que pasar un gran día Por favor Votar chicos Hace falta Y votar bastantes Así que Ya nos veremos Hasta luego Chau Chau Chau